Beneficiado por un incidente entre Max Verstappen y Lando Norris, que terminaron con sus autos heridos a poco del final, Josh Russell pudo volver a la victoria después de casi dos años en la Fórmula 1 al conquistar el GP de Austria. Y todo lo relevante sobre el paso de la máxima categoría por el Red Bull Ring lo vamos a analizar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! La Fórmula 1 entregó una de sus mejores carreras de la temporada 2024 en el GP de Austria que tuvo una imprevista victoria de Josh Russell. De esta manera, Mercedes se convirtió en la cuarta fuerza en ganar en el presente calendario después de Red Bull, Ferrari y McLaren. Aunque en realidad, esto solo fue posible por el incidente que protagonizaron el RB20 de Max Verstappen y el MCL38 de Lando Norris a unas escasas siete vueltas de final de la competencia disputada en el Red Bull Ring, circuito que es propiedad de la empresa de bebidas energizantes. En la previa, la carrera sprint y la clasificación habían mostrado una superioridad notable por parte del 1 de Red Bull en su propia casa. En la primera dio cuenta de la dupla de McLaren después de estar presionado en las vueltas iniciales y para la segunda logró imponerse por cuatro décimas sobre Norris en un circuito donde las diferencias acostumbran a ser mínimas. Por este motivo, no resultó extraño que en el primer steam con goma media, Verstappen impusiera su ritmo y dejara como escolta al británico por casi 10 segundos de ventaja y en el que Russell era un espectador de lujo desde el tercer lugar. El dominio de Verstappen pasaría a ser neutralizado al cabo de la primera parada en boxes. Esto se debió a que el neerlandés calzó la goma dura un compuesto que Red Bull no utilizó durante el único entrenamiento disponible que entrega el fin de semana en carrera sprint. Esto llevó a que el RB20 número 1 no tuviera los parámetros necesarios para correr con esta goma y que el propio piloto lo hiciera anotar por la radio al especificar que la goma era sencillamente un desastre. De esta manera, Norris pudo recortar algo de las diferencias que oxidaron entre los 6 y 8 segundos por detrás de Verstappen y utilizando el mismo neumático duro y la misma estrategia debido a que pararon en la misma vuelta. Y con el fin de evitar que la distancia se cortara entre el Red Bull y el McLaren, al quedar en evidencia un mejor ritmo con este neumático por parte de Norris, la escudería austríaca llamó al neerlandés para efectuar su segunda parada, momento en el que definitivamente comenzó a complicarse la carrera del tricampeón. En los boxes, una tuerca trabada en el neumático trasero derecho provocó una inusual parada lenta por parte de Red Bull que tardó 6 segundos 5 décimos para devolver a la pista a un Verstappen que calzó neumático medio usado por no disponer de un juego fresco. Para colmo, con el caucho frío, el número 1 de Red Bull tuvo que bloquear en los primeros metros de la pista en una mala maniobra para superar a un rezagado. Con este panorama, la carrera parecía estar en manos de Norris, que voló la pista a solo 3 segundos detrás del Verstappen y calzaba gomas medias nuevas, un compuesto que funciona muy bien en McLaren, sobre todo a mitad de carrera hacia adelante, cuando el monoplaza está más ligero por la menor cantidad de combustible. Sin embargo, el británico estuvo errático y falló repetidamente en sus intentos de superar al neerlandés, incluso al punto de tener que devolarle la posición al adelantarlo fuera de los límites de la pista. Estas maniobras llamaron la atención de los comisarios, que decidieron penalizar con 5 segundos al británico. Pero justo antes de dar a conocer la sanción, Norris intentó ponerse a la par de Verstappen en la curva 3 durante la vuelta 64, a lo que el Red Bull reaccionó cerrándole la cuerda. Así, ambos autos se tocaron y terminaron visiblemente dañados. Verstappen en su neumático trasero izquierdo y Norris en el del lado derecho. Como consecuencia, el británico perió la oportunidad de ganar la competencia y abandonó una vez que llegó a los boxes. Verstappen, por su parte, fue recargado con 10 segundos y retornó a la pista con goma blanda, lo que le permitió terminar con un quinto lugar que le dejó sabor a poco. A pesar del abandono de Norris, la afición británica pudo festejar con Russell, que pasó de tercero a primero a cinco vueltas del final cuando parecía estar conforme con el último lugar del podio. La nueva configuración del top 3 también permitió la coronación de Oscar Piastre y de Carlos Sainz en el segundo y tercer puesto respectivamente. De esta manera, Russell se llevó una victoria que no estaba en los planes, pero Verstappen también extendió su ventaja en el campeonato sobre Norris. Entre la estrategia de esperar que Verstappen termine por gastar sus gomas usadas y adelantarlo con un mejor ritmo en las vueltas finales, el británico fue por todo apenas se encontró con su rival. Sin embargo, esta vez en el GP de Austria, Lando se quedó sin nada. Si te gustó este video, dale me gusta, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. Gracias por ver el video.